También quisiera comentarles esta mañana acerca de la ley de hidrocarburos. Este día va a ser importante porque es probable que en el Pleno se aprueben las modificaciones que se presentaron a la ley de hidrocarburos por parte de la CENER, que encabeza Rocío Nale, con el motivo de eliminar el huachicol. Bueno, pues todo el mercado, todo el mundo estamos de acuerdo en eliminar la corrupción. El gran problema es que hay cuatro nuevos artículos y dos modificaciones a la ley, una ley que tiene 162 artículos. Bueno, algunos de ellos son verdaderamente delicados porque abren la posibilidad del riesgo de expropiación y esto genera inseguridad jurídica para las gasolinerías, para los gasolineros, los dueños de ellas. Y bueno, el gremio pues obviamente está preocupado, el gremio ha estado haciendo gestiones con los legisladores para que se den cuenta de los riesgos que hay. Hay malas noticias porque la semana pasada la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados a cargo de Manuel Rodríguez González aprobó la ley o las modificaciones a la ley casi al vapor, hubo participaciones de unos cuantos y como suele suceder se le dio el aval rapidísimo. Es probable que esto mismo suceda hoy en el Pleno de la Cámara de Diputados. Hay problemas pues también porque hay compromisos que se estarían asumiendo para las gasolinerías de almacenamiento. Ellos han propuesto tomar o regresar con los contratos de tickets para dar certeza a la operación, sobre todo porque hay una gran ilusión de IEPS, sobre todo porque pues el negocio se ha ensanchado, hay más de 3 mil estaciones con bandera blanca, o sea que ya no opera con petróleos mexicanos. Y bueno, pues todo esto se ha explicado a los legisladores. Ayer todavía había consultas entre los gasolineros y pues entre los legisladores, pero la verdad es que hay muy poco, muy poca confianza de que al final de cuentas se echen para atrás estas modificaciones. Y bueno, pues no sería descartable que hoy el Pleno de la Cámara de Diputados apruebe pues estos ajustes a la ley de hidrocarburos que no son precisamente los mejores y que ya sabemos seguramente va a generar amparos.